Hola queridos amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde se encuentren. Aquí les habla su amiga Magic Cosmo. Le quiero recordar que estamos en guerra, señores. Porque hay gente por ahí que cree que la guerra va a durar aquí unos días. Yo les dije desde mi principio de mis videos que esta guerra iba a durar aproximadamente de 3 a 4 años. Yo les pongo el fin a esta guerra en finales del 2004, principios del 2025. Y esto pica y se extiende, se los dije así mismo. Les dije, esta guerra va para largo, pero tampoco va a ser una guerra de 100 años ni de más de 10 años. Porque como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que no resista. La otra cosa que les voy a decir aquí como detalle, nosotros seguimos con la pandemia. Hay gente por ahí que dice, no, que ya se analizó, que ya, no, 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 no. Eso lo va a agarrar a mucha gente desprevenido. Ha disminuido por la cuestión de la, esta, de la puya. Pero no quiere decir que eso dejó, se desapareció así como de la nada. No, 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 no. Siempre, ustedes han visto que al principio salió la puya esa y se dieron una, dos y tres y cuatro y cinco olas de esto. Y, 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 y mutó, mutó todo esto. Yo después le haré un video más adelante de esto porque me interesa más que todo son las cuestiones que está pasando ahorita con esta guerra. Que este no es un conflicto, esta es la entrada a la tercera guerra mundial, se los digo yo. Eso ya yo lo vi desde años atrás, ¿no? De ahorita, desde hace muchos años atrás. Bueno, amigos, aquí le voy a hablar nada más y nada menos de un país que es mi país, que yo nací en ese país, en Venezuela. Nací exactamente en Caracas, en la maternidad santa Ana. Yo no nací en Concepción Palacio, en Caracas. Y me crié en el barrio, señores. Me crié en propatria, en Catia. Después me fui a vivir más, como 13, 14 años. Me mudé a Los Ruices, a la avenida Francisco de Miranda. Y después, bueno, me vine para acá, para los Estados Unidos. Así de fácil. Entonces, de fácil. Porque Dios me guió y me dio el camino. Yo les digo, hay que confiar en Dios y hay que dejarse guiar. Y a veces hasta por los sueños y por las personas teniendo mucho tacto e intuición con quien uno se rodea. Aquí no me trajo ni mi papá ni mi mamá. Aquí me trajo Dios. Y me trajeron mis pies. Mis pies. Nada más y nada más que eso. Y bueno, pero les voy a hablar de Venezuela. Del señor, del señor, señor. Eso le queda muy grande, lo del señor Amaduro. Yo les voy a decir aquí que ya he sabido que los Estados Unidos están tratando de llegar a acuerdos con Venezuela. Pero como les digo aquí una cosa, estamos en guerra. Cuando se está en guerra, por eso es que se dice, unos pierden y otros ganan el doble y el triple. ¿Me entiendes? Por eso dice que las guerras dejan muchos muertos, pero dejan mucha plata. Entonces, aquí están muchos ahorita, la gasolina ha aumentado muchísimo, no estratoféricamente, como dicen por ahí. Por ejemplo, en el área de aquí de Nueva York, no está, está a cinco dólares, sí. Está a cinco dólares, en donde está más cara es en California. La otra parte en realidad, no sé, Miami, Florida, porque tengo tiempo que no voy y no sé nada de allá. Este, dicen que en California está a siete dólares y dice que puede subir a once dólares. Por ahí dicen las malas lenguas, pero no va a llegar a once dólares, señores. Y aquí está a cinco dólares, va a bajar. ¿Saben por qué? Porque yo les voy a decir aquí en la carta, yo voy a comenzar aquí y yo les voy a comenzar diciendo aquí que tantas sanciones que tienen Rusia. Yo lo pronostiqué una vez también. México se tiene que cuidar de Rusia. Porque en México, todos los oligarcas están yendo a parar y a parquear sus yates en México, en Cabo, señores, en Cabo. Yo una vez les dije algo de que su presidente es amigo de Putin. A escondidas se habla, se comunican y miren lo que él nos sancionó a Putin. Y está recibiendo a los oligarcas allá en México, en Cabo. Una vez que se metan estos oligarcas allá, de allá no los va a sacar nadie. Y los mexicanos están contentos porque la economía y porque ellos están comprando muchísimo. Ok, confíense de esos rusos oligarcas también. Que el príncipe de las tinieblas y el más malo se llama Putin por los momentos, pero hay más malos que él. Y les dije que cada uno de nosotros éramos diablos. Hay diablos pequeños y hay diablos grandes. Como en las escalas, como en los estados sociales. Gente pobre, gente rica y así. Entonces aquí le voy a hacer aquí sin más preámbulo, le voy a tirar las cartas al país Venezuela. Respeto por favor aquí con los comentarios. Aquí le voy a echar las guardias a Venezuela. Y yo le había hecho un video ahí a Colombia, lo quité. Porque los colombianos yo no sé qué quieren, ellos no están conformes con nada. Ahí yo pronostiqué desde hace tiempo que Petro iba a ganar y estaba con la coalición, otra coalición ahí que él se unió. Y mira que estoy tomando un jugo de kiwi con la coalición verde. Esto le ha favorecido mucho a él y a esa gente también. Pero yo no quiero hablar de Colombia. Me da pereza hablar de Colombia, se los digo ya, de una. Porque la gente, perdónenme mis suscriptores que son colombianos, es con todo respeto. Pero después hablaré a ustedes sobre esas cosas. Colombia, estamos en guerra. La gente ya no soporta más. O sea, la gente no sabe para dónde agarrar. No sabe, no tiene fe en nada y en nadie. Y nadie le da una esperanza. Ningún partido político, ningún político de la izquierda ni de la derecha. Y ellos están como, ahorita, el mundo está como en posición, como en una posición de que no me importa. Me tiro a esa piscina así no tenga agua. Y cuando te tiras a esta piscina sin agua, tú sabes lo que va a pasar. Pero es que no, 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 estamos, el mundo está totalmente en caos. Totalmente en caos y patas arriba. Y les digo, aquí voy a ver qué va a pasar, sobre todo con ese negocio del petróleo. Venezuela, les digo que Venezuela nada más tiene la capacidad de exportar 600 mil galones de petróleo, 600 mil. Estados Unidos necesita más de un millón de galones, creo que diarios, de petróleo. Imagínense ustedes, si hay petróleo en Venezuela, hay para regalar. Hay muchos pozos petroleros en Venezuela. La cuestión aquí es que no existe la maquinaria ni la mano de obra. Porque muchos petroleros se vinieron aquí a Texas a trabajar. Muchos los metió preso Maduro y muchos se fueron a Colombia a trabajar en las empresas petroleras de Colombia, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pero eso no es ningún problema. La gente ve eso como un obstáculo. Los gringos no son estúpidos. Aquí lo que va a pasar es que van a exportar unas maquinarias y mano de obra de aquí, como hacían antes en los tiempos buenos en Venezuela, la mano de obra de aquí. Ingenieros, petroleros, expertos de aquí van a irse a trabajar a Venezuela. Y como aquí allá es un pasito nada más, entonces este les queda bien. Y otra cosa que les digo, hay mucha envidia. No se sabe lo que va a pasar. No se sabe lo que va a pasar. Hay mucha envidia por lo que va a pasar en Venezuela. Una cosa es lo que va a pasar con Venezuela y tiene que dividir y otra cosa es la que pasa con Maduro. Maduro, sí, él está bailando, él está bailando, está gozando, está celebrando, señores, este deal que tiene con, que va a tener, que ya se... Vamos a ver si se da, vamos a ver qué pasa, qué pasa con esto. Él ahora quiere, ahora sí, ahora dice que, no, que los Estados Unidos fue muy amable en sus conversaciones con él y todo esto. Vamos a ver qué pasa, qué va a pasar en Venezuela. Bueno, me dice, sí, me dice aquí lo que yo me esperaba. Sí, ya se están firmando, ya se están viendo los contratos, ya se llegó prácticamente a un acuerdo. Lo que hay es que ya este finalizar, finiquitar unas cuestiones, pero ya se ha llegado a un acuerdo en Venezuela entre Maduro y aquí los Estados Unidos con respecto al petróleo, ¿no? Se ve si aquí Biden, aquí está el presidente de los Estados Unidos sentado viendo al mundo, qué es lo que le conviene a los Estados Unidos, independientemente de la situación que haya en Venezuela, porque estamos en guerra, señores. Y cuando se está en guerra, los enemigos a veces se vuelven amigos por conveniencia. Y aquí me sale una mujer, una mujer muy importante, que esta mujer me parece a mí, que es una mujer venezolana, no tengo entendido exactamente quién es, creo que es esta mujer, María Corina, no sé qué, que ella es opositora del gobierno de este gobierno comunista y siempre ha intentado ser presidenta. Se va a hablar con esta señora, esta señora es muy inteligente. Miren, se van a hacer, ellos van a tratar de los Estados Unidos conciliar una reunión entre Maduro y ella y entre las oposiciones para que haya, no le voy a decir que van a salir del comunismo, no, pero para que haya una medio estabilidad en el país, Venezuela, ya que esta mujer es muy inteligente, tiene muchas visiones y sabe mucho acerca de la administración y finanzas y economías de un país, ¿me entiendes? Claro que esta mujer es de la ultraderecha, creo que es del partido Acción Democrática, no estoy muy segura, no sé, porque yo tengo muchos años que yo no vivo allá y no sé absolutamente acerca de ello, sé de los protagonistas de todo esto, de todo este comunismo que es Chávez, Hugo Chávez y este Diosdado Cabello y este otro. Aparte de esto, vamos a seguir aquí por ti, por casa y por lo que nos espera, vuela Satanás, yo digo aquí lo que veo, yo digo aquí lo que veo, mira, sí, aquí me sale una asociación como un matrimonio, una mancuerna entre estos dos países, una mancuerna que se va a dar muy pronto, ya se habló, están desde el día del sábado antepasado, creo que fue la reunión, donde los diplomáticos de los Estados Unidos fueron a Venezuela, ya existe mucha comunicación entre Maduro y ministros, están hablando a través virtualmente, a través de la computadora, se están comunicando. Aquí se ve, ¿sabe qué? Mucha plata, aquí no nada más se ve convenios por los momentos de, por los momentos de petróleo, pero aquí sale otro convenio de otra cosa que hay en Venezuela. No les voy a decir que oro, hay oro, pero es algo más, no estoy segura, tengo que investigar. Hay otra cosa que necesitan los Estados Unidos y otros países que lo necesitan. Pero por los momentos, y mire que se lo ofreció, el Maduro le dijo, mira, tenemos esto, si tú quieres esto, él se lo ofreció a estos diplomáticos de aquí, él. Pero aquí hay una cuestión muy delicada con Maduro, que Maduro está con Dios y con el diablo. Maduro está con Dios y con el diablo. Maduro le está informando a Rusia, a Putin, está hablando con Putin, está hablando con los Estados Unidos y le están dando información a Putin de sus reuniones con los Estados Unidos, con los diplomáticos de los Estados Unidos, para que usted vea. Entonces, mire, aquí dice que Putin no le gusta mucho esa idea, no le gusta, pero vamos a ver qué va a pasar aquí. Pero Maduro, Maduro es un vivo, Maduro está estudiando todas sus opciones, todas sus opciones. Y él, aquí dice el libro, este libro es de cuenta, él le debe mucho dinero a Rusia, pero él está diciendo, está hablando con Rusia, con Putin, y le está diciendo, no te preocupes, que yo te doy información de los Estados Unidos, me trato de meter como culebra con esto del petróleo y también te guardo tu dinerito a ti. Y por qué así es, Maduro, él le juega, él quiere jugar con dos bandos muy, que son, que son de las grandes ligas, y Maduro es de las ligas menores, y Maduro no sabe ni jugar tampoco, no sabe ni jugar, lo que se debra jugar será canica, pero él creo que nunca jugó en su vida a béisbol, ni siquiera jugó a béisbol, ni siquiera a fútbol, nada de eso. Pero es muy astuto, Maduro, muy astuto. Entonces, él está jugando aquí un juego muy peligroso, no para el país entero, peligroso para él mismo. Y aquí les tengo otra cosa. Voy a tirar las siguientes cartas aquí de Raire, porque aquí les voy a hablar acerca de nada más y nada menos de unas condiciones que pone Maduro al gobierno de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, qué condiciones también, porque los Estados Unidos, sí, le va a prohíbe de maquinaria, de ingeniería, le va a dar el dinero, le va a pagar por el petróleo, pero también le exige a Maduro algunas cositas también, veremos aquí. Y Maduro a su vez también otras cositas, vamos a ver qué sale aquí. Vamos a ver. Estos son convenios que son contratos firmados, pactos, pactos de alianza que se dan en penumbra, aquí dice en la noche, se dan a escondidas en secretos donde nadie sabe absolutamente que yo estaba hablando, pero Maduro es boquiabierta, es sapo, es como el yo-yo, se le va a la lengua y bueno, y aquí está él entre dos grandes aquí, entre Putin y los Estados Unidos, dos lobos feroces. Y esos lobos, uno de ellos se los puede comer, los Estados Unidos no, los Estados Unidos saca, exprime y después te da la estocada, como se lo hizo a Mohammed Gaddafi, como se lo hizo a Omar Gaddafi, como se lo hizo a este hombre de Irak, a Hussein, acuérdense que hace años los Bush eran amigos de Saddam Hussein, Osama Bin Laden, bueno, tenía negocios con la familia Bin Laden de este país también, del petróleo, y miren lo que pasa después, con el tiempo caen esas cabezas, señores, caen esas cabezas, pero aquí tenemos otra persona que es, miren, el diablo más grande que es Putin, Putin, que Putin lo va a oír, va a seguirle la corriente a Maduro de lo que él está haciendo, pero Putin lo puede silenciar, lo puede dormir a Maduro, lo puede dormir, señores, mandar a dormir a una siesta muy larga de nunca acabar. Y después viene aquí lo que le digo, las condiciones que hay de los Estados Unidos, tiene condiciones que ya se las ha cedido él de sacar presos a algunos americanos que estaban en Venezuela, ya creo que han salido dos o tres, y han salido unos en silencio. Pero aparte de eso, Maduro va a entregar una cabeza grande de Venezuela, no ahorita, ¿no? Cuando se desarrollen todas estas cuestiones, este, aquí está la carta número 14, de aquí cinco meses a un año, no, de aquí más de cinco meses, le digo, Maduro le va a entregar una cabeza, Maduro es traicionero, señores, y va a ser una cabeza de un mismo, un mismo sanguinario como él, de Venezuela, señores, le va a entregar una cabeza a los Estados Unidos a cambio de la de él mismo. Él habló, él la está hablando, él está en conversación, como le digo, él le dice a las personas con que, a los departamentos, por ejemplo, la CIA, él le dice a los departamentos de la inteligencia, les dice, porque tiene que hablar con ellos también, y les dice, yo te doy esto por esto, por mi libertad, porque me borren todo lo, esto que me tenían orden de apreciación en el mundo, orden de captura, porque ella tenía orden de captura, ya la tiene, por supuesto, entonces los Estados Unidos están estudiando todo esto, y le dice, sí, 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 y entonces yo le dice, ¿y qué nos vas a dar tú a nosotros? Porque petróleo es un negocio, pero aparte de eso, ¿qué nos vas a dar tú? Y entonces aquí sale, Maduro le va a dar algo muy importante, que es a la par de él, y ese, y bueno, y ya yo no le puedo decir más quién es a esta persona, porque verán esa cabeza rodar, verán esa cabeza rodar, esa es una cabeza que los venezolanos están esperando desde hace años que caiga, y no cae, pero entonces aquí está la disyuntiva de que Putin puede también hacer, aquí esto está, aquí esto está un nido de culebras, un nido de serpientes, un nido de traiciones, señores, un nido de traiciones, tú me das, yo te doy dando y dando pajarito volar, así es, así están las cosas aquí, y aquí me dicen, aquí está, el 2 de basto, viene trabajo, de aquí a dos meses, verán, entrando, maquinarias, verán a Venezuela, gradualmente, claro, que aquí también, el problema es, que lo que se van a agarrar, casi todo el dinero, van a ser los generales, por eso es que aquí me sale una mujer, donde esta mujer va a poner un poco de estabilidad en el país, a nivel de administración y finanza, va a poner un poco, va a tratar de que, de que ese dinero, sea bien administrado, pero eso está muy difícil, eso está muy difícil, porque el dinero este grande, siempre se sabe que ha sido, malversado, ha sido gastado, ha sido, no gastado, ha sido robado, por el mismo Maduro, por Diosdado Cabello, por todo ese combo, y por toda esa cúpula, comunista, chavista, madurista, entonces, esta mujer, la van a poner, como decir, como una supervisora, pero a la vez, ella no va a servir de mucho, pero si va a ayudar, de, a partir de dos meses, si se va a ver un cambio, un posible cambio, en, porque le digo, de una aquí sale, la alianza, sale la alianza aquí, aquí sale todo bien, lo único detalle, es que aquí siempre, va a haber, estamos en guerra, y aparte estamos en guerra, aquí va a haber siempre traiciones, porque esto es mucho dinero, esto no es poquito, esto no es, esto no es, como decir, esto no son 100 mil dólares, 100 millones de dólares, esto son, millones de, barriles de petróleo, diarios, que necesitan los Estados Unidos, que es mucho dinero, el cual, se va a meter, Venezuela, Venezuela, el país Venezuela, pero que a través, de una administración, tan maluca, como la que está ahora, pero no queda, de otras señores, no hay que ser, pesimistas, tampoco, porque como le digo aquí, puede caer, la cabeza, de un César, como puede caer, la cabeza, del otro César, entiende, y así, si mira, que se ve, mucha alegría, un poquito más, de sanidad, para ese país, un poquito más, de esperanza, un poquito más, aunque haya habido, todo lo que haya pasado, en el pasado, como que sale el sol, otra vez, en este país, como que, como que hay una esperanza, como que vemos, una luz, como bueno, no vemos, no, yo no vivo allá, como que se ve, una luz, a través, de ese, de ese túnel, tan largo, que se ha tenido, que recorrer, que se ha tenido, que pasar, por tantas cosas, este planeta tierra, para que por fin, se pueda, abrir, poco a poco, una apertura, a la prosperidad, otra vez, por medio, de estos recursos, y como les digo, no es nada más, el interés, es por el petróleo, el interés, también vendría siendo, por otro, otro factor, otro, no estoy segura, que clase de metal, no sé si es, no sé si será litínio, no sé bien, yo sé que en Venezuela, hay muchos recursos naturales, demasiado, pero, no sé bien, qué es lo que hay, allá, en realidad, que este maduro, es que está ofreciendo, necesita tanta plata, que está ofreciendo eso, también, como, como ya les dijeron, este, te vamos a quitar, a quitar algunas sanciones, y, 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 queremos un millón, diario de barriles, y te vamos a ayudar, con la maquinaria, y el, y la mano de obra, y los ingenieros, la, la mano de obra, trabajadores, ingenieros, van a ir para allá, y tal, entonces, ya se le abrieron, las pupilas, de los ojos, así, y les digo, ay, sí, y hay esto, también, si lo quieren, les va a costar, tanto, sí, él es así, sí, aquí, pero aquí veo, sí, una alianza, una comunión, con este país, otra vez, de nuevo, él no quiere decir, que va a haber democracia en Venezuela, no, 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 no piense en eso, jamás, pero se, va a haber, algo, va a haber, como les digo, como les dije anteriormente, una esperancita ahí, y, y, pero la otra cosa, que como les digo, aquí están los vivos, los zorros, que, que se quieren quedar con todo, y darle migajas al pueblo, darle migajas a los trabajadores, pero, este, aquí va a haber mucha construcción, también, mucha pelea, y mucha construcción, por contratos, por venir, por esto del petróleo, por contratos de venir, en, en este país de Venezuela, bueno, aquí yo los voy a dejar aquí, como les digo, este, como les digo, estas guerras, dejan mucha muerte, estas guerras, van a dejar mucha muerte, pero así como van a dejar mucha muerte, también muchos líderes, muchos líderes, este, no, ellos, van a caer, también, sus cabezas, porque se van a volver, un poco estúpido, verdad, por la cantidad de dinero, y la, y la, y la cantidad, van a estar como, eh, o estoy con esto, o estoy con el otro, como ahorita Maduro, está con Dios, y está con el diablo, está con los rusos, está con los Estados Unidos, eh, entonces, eh, le debe dinero a los rusos, le debe dinero a China, pero no haya que hacer, porque quieren más dinero, quieren robar más dinero del país, entonces, no le queda otra, porque, eh, este país, es un buen negocio, negociar con este país, ¿me entienden? Y los americanos, también son unos vivos, estos americanos aquí, ellos, todo, es, el verbo, la política, la, la, las relaciones públicas, el hablar bonito, bajito, y después, meterte un contratito, y decir de sí, 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 a todos, sí, y después, con el tiempo, y los años, se vira la tortilla, y ver lo que pasa, con algunos, genocidas, líderes de otros países, vienen, y los linchas, se hacen primero amigos de ellos, y después, los mandan a linchar, y, 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 los rusos, bueno, ustedes saben, cómo son los rusos, y los rusos, este, eh, Vladimir Putin, no sé, pero, él se trae algo entre manos, y aquí, hay, una gente, de aquí, de aquí, esta gente, maduro, tiene su rival, que supuestamente, es su amigo, que es Dios dado cabello, que también le gusta la idea, de, y decir que no, que decirle a maduro, mira, dile a ellos también, que me perdonen a mí, pero maduro, no va a salvar el pellejo, sino de él, y de lo suyo, de su familia, él va a salvar el pellejo, de lo suyo, es más, saben que, aquí sale, sale, salen presos, de la cárcel, ella, ya, ya hizo un negocio, que salían de la cárcel, los, sobrinos, de, van a salir, los sobrinos, de esta mujer, de la mujer de él, que no sé cómo que se llama, así, aquí me sale, mira, salen presos familiares, de maduro, él está pidiendo eso, que él saca, de la cárcel americana, pero que salgan presos, a los que metieron, mira, sobrino, aquí se ve, comunión, primera comunión, bautizo, que son ahijados, de él, creo, porque son, son hijos de la otra, pero como hay, yo no sé, hay una mezcolanza de familiares, que yo no sé, que el este se acuesta con el otro, y el otro, y el otro, y estos son sobrinos, y estos son, y son padrinos, son tíos, no entiendo absolutamente nada, ella tiene sus hijos, y él tiene sus hijos, bueno, denme a esos muchachos, pronto, quiere, a los que están presos, que agarraron, creo que fue en Haití, o en la república dominicana, con un cargamento, de estupefaciente, y acuérdense aquí, que estas cuestiones, son como la de los, lo de los mero, mero narcos, estos, estos diles aquí, entre los países, entre los líderes, aquí no existe, ninguna amistad, sincero, aquí no existe, ningún amiguismo, aquí existe, puro interés, pura conveniencia, esto es tan como, con el petróleo, es como un estupefaciente, como la coca cola, por decírselo así, es algo así, ahí, es, el, el, la, la, cuál es, cuál es, el dinero, que me van a pagar, cuánto me van a dar, este, la conveniencia, para cada líder político, el precio, la maquinaria, como decir, todo esto, juega un papel importante, en estas, en estos días, en estos contratos, que se hacen ahora mismo, y se han hecho toda la vida, conjuntamente, pueden ser líderes comunistas, pueden ser líderes, democráticos, de la izquierda, de la derecha, del blanco, rojo y negro, lo que tú quieras, pero estoy diciendo, esto mismo, es como un juego, como un juego, no, como una venta, como la venta, de, así mismo, de los estupefacientes, siempre, hay, un, un, cabeza, que, que se la sabe toda, y están los, traidores, me entienden, y bueno, y aquí los dejo, porque estos son peores, que los mismos, narcos, y después, le estaremos hablando, de México, de estos, de los rusos, porque eso está muy peligroso, que se meta tanto ruso, allá a cabo, si eso está muy peligroso, mexicano, que se meta tanto ruso, oligarca, a cabo, ellos están bravos, algunos con Putin, pero otros, siguen con él, de amigos, porque le conviene, seguir, le conviene, seguir, ese es su país, Rusia, le conviene, seguir la comunicación, con Putin, porque si no, Putin los manda, a linchar, él mandó a linchar, ya a uno, o a dos rusos, oligarca, hace, ya, una semana y media, él mandó a matar, uno, que encontraron, muerto, no se sabe de qué,